Más tarde en Catedral Metropolitana se celebraba el TDU por parte de las autoridades de la Iglesia Católica y la asistencia de funcionarios de gobierno y del pueblo en general. Posteriormente se trasladaron a la Plaza de la Constitución para recibir la víspera del Día de la Independencia. En el marco del 198 aniversario de la Independencia de Guatemala, el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado de la primera dama y el vicepresidente, Jafet Cabrera, junto a su esposa asistieron al solemne TDU en la Catedral Metropolitana. En esta celebración es cierto, agradecemos la independencia declarada el 15 de septiembre de 1821. Le pedimos al señor providente y bondadoso que nos siga ayudando a caminar hacia adelante en la justicia, en la paz, en la posteridad y el amor. Posteriormente se trasladaron al Palacio Nacional de la Cultura, donde acompañado de su equipo de gobierno participó en la izada de la bandera y realizaron los tradicionales 21 cañonazos. Luego el mandatario brindó su discurso. Izar la bandera nacional tiene una connotación muy especial porque rinde un reconocimiento a la libertad, la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo. Y es que no hay símbolo patrio que promueva de mejor manera la identidad y unidad de los guatemaltecos que nuestra bandera azul y blanco. Y es que con la bandera se envuelve el atadún del policía y del soldado que muere en el cumplimiento del deber. En la bandera se envuelve el deportista que gana una metalla en una competencia internacional. Y es la misma bandera la que abraza el ausente al recordar su patria. Los actos protocolarios finalizaron con un show de luces que fue visto por varios guatemaltecos que se encontraban en los alrededores de la Plaza de la Constitución, donde también se hicieron presentes varias bandas que recorrieron las calles y avenidas del Centro Histórico. Gracias por ver el video.